Para mí la institución universitaria EAM es una gran familia que me ayuda a cumplir las metas y los propósitos que tengo en la vida. Yo decidí estudiar en la institución universitaria EAM porque la calidad académica es muy buena, aparte esto nos ofrece espacios de bienestar como lo son en el gimnasio y las zonas comunes de descanso. Para mí la contadoría pública es una profesión necesaria para brindar orden y proyección a una empresa. Para mí la experiencia en la institución universitaria EAM ha sido gratificante ya que me he encontrado con muchos profesionales que me han ayudado en mi proceso formativo. Los invito a estudiar contadoría pública en la institución universitaria EAM porque allí vas a poder cumplir tus sueños y vas a encontrar un personal apto para tu formación profesional.